Hoy vamos a preparar pasabocas de pollo con salsa de maní y dulce, ideales para atender a nuestros amigos en una reunión informal. Los ingredientes para las bolitas o pasabocas de pollo son una libra de pollo molido, media taza de cilantro finamente picado, un cuarto de taza de polvo de bizcocho, media taza de cebolla rallada, dos dientes de ajo rallados, una cucharada de sal y media cucharada de pimienta molida. Para la salsa, media taza de mantequilla de maní, dos cucharadas de salsa soya, tres cucharadas de azúcar, tres cucharadas de aceite de ajonjolí. Para decorar, maní. Colocamos el pollo molido, la cebolla, sal, pimienta, ajo molido, el polvo de bizcocho y el cilantro. Simplemente revolvemos. Ahora vamos a hacer unas bolitas, más o menos de unos dos centímetros. Ya están doradas, listas para sacarlas. Las voy a poner primero sobre este papel para que escurran el aceite. Adicionamos la mantequilla de maní, el azúcar, la salsa soya y el aceite de ajonjolí. Vamos a mezclarlo y lo vamos a llevar al microondas por un minuto. Venimos con la salsa del microondas y vamos a ponerla en los platos. Vamos a adornar el plato con maní. Y ahora sí vamos a traer las bolitas fritas. Las vamos a colocar en los recipientes que teníamos preparados con el maní y la salsa. Estas pequeñitas las voy a poner en las cucharitas para bocados, especiales para atender cocteles. Las voy a bañar con la misma salsa que preparamos. Para más recetas nos vemos en patriciabeles.com o en mi twitter patricia-velez.